¿Quién es el culpable? Para eso, como todo buen troco de magia, he comprado un teléfono nuevo y sellado y una tarjeta nueva, una SIM nueva de una compañía que no va a decir cuál porque no va de ellos esta charla. Necesito un voluntario porque necesito que monte la tarjeta e instale aquí Telegram para las pruebas de después. ¿Alguien? ¿Vale? Sí, hazle una cuenta de Google Play, bájale Telegram, instálaselo, desde cero todo. Y mételo en un par de canales, abre un chat con un par de personas, lo que sea. ¿Vale? Más o menos tienes 15 minutos para ello, mientras yo paso las diapositivas. ¿Vale? Y si no te preocupes, te pierdes algo, esto se está quedando grabado, con lo cual no hay problema, te lo vas a poder volver a ver en YouTube en unos días, así que no te vas a perder nada. La finalidad de la charla es un poquito hablar de los problemas que hay en cuanto a la red de telefonía móvil, que con suerte esperamos que con el 5G se van a solucionar gran parte. En Corea, la buena, se han solucionado gran parte de ellas, pero de momento seguimos tirando redes antiguas, con lo cual seguimos teniendo algunos problemas. ¿Ahí? Genial, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por venir por aquí, como siempre, un magnífico congreso, gracias a Modesto y a todos los organizadores por el gran trabajo, placer volver por aquí. Como os decía, soy Claudio, me dedico a un montón de cosas. En LinkedIn, si no os acordáis de toda la URL, ¿quién es el culpable? Salgo primero, o espero que siga saliendo el primero, que llevo sin mantener un tiempo esa cuestión. Me dedico un montón a temas de forense, temas de ciberseguridad, mucho más metido en temas de I más D ahora, también dando apoyo a otros proyectos con Direct Dump, etc. y otras compañías. Paso la vida habitualmente en DaVinci, que es la empresa para la que paso lunes a viernes, pero mayormente, a mayores de eso estoy en otros proyectos, con asociaciones, otras empresas a las que ayudo y cualquier proyecto que me parezca interesante, me podéis escribir y os voy a contestar a cualquier cosa que me preguntéis. Me encanta meterme en cualquier fregado. ¿De qué vamos a hablar hoy? De teléfonos móviles, de redes sociales y sobre todo de la red de telefonía móvil. Y los mayores culpables son estos, que creo que los coloreis todos, de todas las marcas y colores y demás. A día de hoy no hay ninguno que sea invulnerable o ninguno que sea totalmente seguro, por distintas razones y muchas veces incluso por el usuario, etc. Incluso los que se dignan los más seguros, porque le decía un alumno el otro día, esto de que esto es inhaqueable es el nuevo no hay huevos del siglo XXI. Sobra con decir que algo es inhaqueable para que alguien se ponga a darle un poquito de cariño y seguramente consiga entrar hasta el fondo o hacerle alguna cosita. Me entro en esa categoría también. Todas estas cosas nos pasan o todas estas cosas se basan en una cosa común, que son las redes de telefonía móvil. Esto suena, ¿no? ¿Lo conocéis? Se llama red celular por el hecho de que, como veis, monta una especie de células entre distintas antenas. Aquí, cada esquinita de estas, en particular, ¿vale? Ah, mira, hay puntero. Cada esquinita de esas es una antena que da cobertura a una cierta zona. Esta imagen en particular me gusta usarla porque es la que entra dentro de la patente que permite reutilizar frecuencias. Si os fijáis aquí, este número 26, por decirlo de alguna manera, es una frecuencia que la reutilizamos aquí entre saltos de antenas, etc. ¿Por qué utilizamos varias frecuencias en lo que a redes de telefonía móvil se trata? Pues básicamente, porque si todas las antenas usarían exactamente la misma frecuencia, es como si todos hablaríamos a la vez. No se entendería a nadie. Donde se juntarían las señales de las antenas, se harían como unas zonas negras donde no habría cobertura, ¿vale? Con lo cual, utilizan, pues una está en la frecuencia 18, la otra en la 19. Ya es un pequeño salto, ¿no? Entonces, nosotros usamos canales, no realmente frecuencias, sino que es una colección de frecuencias donde nos conectamos, contra la antena de telefonía móvil, etc. Pero no utilizamos una frecuencia, todas las antenas, la misma frecuencia, aunque estén en el mismo canal. Una pequeña diferencia. Pasa lo mismo con las Wi-Fi en casa. Es exactamente la misma historia. Tampoco me voy a desplear demasiado en todas las explicaciones de todo esto, porque, bueno, ya es para otra charla de telecos y más duras y demás. Si no soy teleco, a lo mejor me pillan con alguna cosa que digo mal y no es el plan. Bueno, estas antenas llevan con nosotros casi, casi, casi desde siempre. Más allá de eso, llevan con nosotros lo suficiente para estar en todas partes y que tengamos una dependencia muy grande de ellas y también para que las consideremos en muchas partes y en muchos sentidos como algo de legacy. Legacy nos referimos a tecnologías que ya casi están en desuso y estamos arrastrando por necesidad, con unas ganas terribles de cambiarlas, porque es un poquito el dinosaurio de todo lo anterior. A pesar de que esto no iba tantos, tantos años con nosotros, ya están entrando en desuso y tienen protocolos de comunicación y otras cuestiones que son muy vulnerables. Tanto que hay cosas como esto, que se dominan IMSI Catcher, que es esa maletita de nada, que nos permite escuchar llamadas, interceptarlas, perseguir a gente, etc. Y que a día de hoy, pues, este aparato en particular, creo que estaba por los 200 mil euros o por ahí, no me acuerdo exactamente cuánto. Pero si sois pobres como yo y os gusta trastear y hacer las cosas más caseras, con unos 150 euros, 200 euros, bueno, estas máscaras, esta vale unos mil euros por ahí la tarjetita, os lo podéis montar vosotros mismos, toda la parte de escucha de llamadas, seguimiento, etc. Esto es lo que se podría denominar un IMSI Catcher. Hay equipos más económicos en este sentido, en cuanto a radio, que valen 200 o por ahí, la Lima SDR, creo que es la última que lanzan cada parte, es pequeñísima, parece casi un pendrive, con dos antenitas de nada. Que más es lo mismo, nos permite levantar una antena de telefonía móvil, nuestra propia, y después, pues, distintos fallos que hay a la hora de engañar los móviles, que tenemos la antena con más cobertura, pues, los obligaremos que se conecte nuestra antena, y a partir de ahí, pues, el clásico ataque man in the middle para hacer cualquier cosa, con todas las comunicaciones que entran y salen de un móvil. ¿Vale? Esto es un poquito para que pilláis un poco la idea de, de por qué va a pasar lo siguiente cuando acaben los compañeros de configurar el Telegram. ¿Podéis? ¿Se resiste? ¿Va? ¿Sí? Vale, chache. Bueno, esto de los Simpsi Catcher y el tema de radio, toda la problemática viene porque, básicamente, a día de hoy todo va por el aire. ¿Vale? Menos esta presentación que le hemos metido un cable, básicamente todo va por el aire. Nuestros teléfonos, todas las comunicaciones que tenemos en casa, etcétera, etcétera. Incluidos los aviones cuando vuelan por los cielos y estas cosas, pues, todo comunican por el aire. Todo se basa un poquito en la radiofrecuencia. Tanto es así, que no se apreja muy bien porque es muy oscurita la foto en este caso, pero si os fijáis, eso es un cable coaxial enganchado a una antena Hacker F, una electrónica Hacker F. Es un cable coaxial que hemos partido por la mitad, medido hacia ojo, para que más o menos nos dé para una 10.90. Y con este cacharrito y esta antena improvisada, pues, conseguíamos ver los aviones a unos 200 kilómetros a la rotonda desde donde vivo, dentro de casa. ¿Vale? Porque todo va por el aire y como los aviones se emiten todo en plano, etcétera, etcétera, pues, al final tiene este tipo de problemática. Y también, lo que más, donde más problemas tenemos también, y una gran dependencia a mayores de todas estas cosas, también con los cargadores. ¿Conocés esto? ¿Lo veis esto por las noticias? ¿Os suena? ¿Vale? Es un cable USB, y aquí dentro del conector esconden esta electrónica, y directamente como si conectarías un teclado y un ratón al teléfono móvil, más comandos ADB para los que os guste trastear con Android. ¿Vale? Cuidado donde enchuféis los ordenadores y los teléfonos para cargar y estas cosas, porque tiene mucho peligro. Y si pensáis que esto está muy lejos de nosotros, porque lo hacen los americanos y demás y tal, os tengo que decir que no. Los hace este magnífico chaval de Albacete, que se llama Joel Serna. ¿Vale? Con el que más o menos nos encontramos de vez en cuando para tomar una cerveza y hablar de alguna que otra maldad. Que espero que el año que viene venga por aquí también, es que este año está en otro sitio haciendo otras cosas, pero el año que viene os lo traeremos seguro. Que hace muchas otras cosas, muy enfocado a todos estos temas de antenitas y luego a dispositivos USBs maliciosos, que los escondes en los ordenadores para exfiliar datos y otras cuestiones más divertidas. Bueno, eso es un poquito la introducción para que veáis un poco de qué van todas estas cuestiones de peligros en cuanto a cables y a ondas, radio, por decirlo de alguna manera, todo lo que va por el aire. Y ahora vamos a entrar en unos minutos un pelín más técnicos para explicar pues algunas cuestiones relacionadas con los feos de las redes y telefonía móvil. Para que hasta que acaben los compañeros, pues ya podamos trastear directamente con el teléfono y veáis en práctica todas estas cosas que son un poco infumables cuando son contadas y un ejemplo práctico. La siguiente parte está basada en... ¿Quiere? Vale. En el trabajo de Tomías Angel, que es una persona muy dedicada a toda la parte de privacidad en cuanto a áreas de telefonía móvil. Este es un extracto de su charla prácticamente, donde habla de los problemas de los protocolos SC7 de la telefonía móvil. Nosotros en esta charla, al igual que él, nos vamos a centrar en esta capa de comunicación, que es básicamente toda la parte de señalización, ¿no? ¿Vale? Entre distintas antenas, operadores, de país a país, etc. Lo voy a sobresimplificar muchísimo porque si no, no vamos a acabar ahí. En cuanto a eso, ¿vale? Pues hablaremos también un poquito de roaming, alguna especificación y alguna necesidad en cuanto a este tipo de redes. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Todo en cuanto a telefonía móvil, hasta 5G, se basa en SS7. SS7 es un lenguaje, por decirlo así, para que las antenas se puedan comunicar, hablar entre ellas, se puedan entender, ¿no? Entre comillas, que todas las antenas, todos los operadores hablen lo mismo. Y de tal manera que si vamos, si nos vamos de aquí a Albacete o de aquí a Alemania, nosotros no suframos que perdemos conectividad o que nuestro teléfono, pues, no sabe trabajar con esa red en particular. Es un poco la unificación de comunicaciones. SS7, como bien hemos dicho, ya no es solo internamente, ¿vale? Entre lo que es las antenas y el operador, sino también la comunicación entre operadores, incluida entre países. ¿Vale? Es un protocolo de comunicaciones. ¿Vale? Es la base principal que comunica la base de datos o los registros entre operador y operador, ¿vale? Que contienen toda la información referente a nuestra tarjeta SIM o a nuestro número de teléfono. ¿Qué por lo que puede ser el número de teléfono? Si es una tarjeta prepago, postpago, si están permitidas las llamadas, los mensajes de texto, si está permitido redirigir llamadas, ¿no? Y, ¿dónde está básicamente el suscriptor de este servicio? ¿Vale? Y luego tenemos la otra parte, que es lo que usaríamos básicamente en roaming. ¿Bien? Más de lo mismo, pero más, un poquito más dedicada a la parte de la gente que se mueve. Tanto, que así es como sería una red en funcionamiento. ¿Vale? Entre distintos países. Este que está de visita, este que está, bueno, este que está en su red habitual, este que le hemos asignado una numeración nueva. ¿Vale? Y al final, a todo eso, en todas las puntas, pues tenemos el teléfono móvil, que se conecta a esta antena, que está de viaje en Alemania, y su red normal es de Francia, y así hace que esto funcione y se pueda enlazar entre ellos. Simple, ¿se entiende, no? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando ponemos un actor malicioso de por medio, que sabe que eso se habla por ese 7? ¿Y cuánto de complicado es? Que alguien acceda y se ponga a trastear con todas estas cuestiones. ¿Vale? ¿Cuánto de complicado es? Pues mucho, porque si no eres un operador y no estás registrado como un operador, no tienes un acceso a un puerto de SC7 para que puedas intervenir y puedas modificar estas redes de telefonía. Pero bueno, si lo eres, ya puedes. Así de primeras. ¿No? ¿Vale? En el momento que lo eres, tú puedes preguntar si un teléfono en particular o un teléfono, o un teléfono, me refiero a un número de teléfono, o un dispositivo, está en una red o en qué red está. ¿Vale? Puedes empezar a preguntar por todo el mundo, porque la SC7 es una comunicación pues muy plana de sitio a sitio. ¿Vale? De lo más peligroso dentro de estas comunicaciones es este camello. ¿Vale? Camel, ¿bien? Son aplicaciones customizadas para que básicamente Roaming nos pueda funcionar correctamente. ¿Bien? Camel es un peligro en cuanto a este tipo de comunicaciones. ¿Vale? Porque si imaginamos que un alemán está de visita en Francia, cualquier cosa que le diga el operador de Francia al operador de Alemania, el operador de Alemania se lo tiene que creer y aceptar que es tal cual. ¿Vale? Sin más. Y es como funciona a día de hoy el propio protocolo. El de Francia le dice a la red alemana, oye, que tengo a tu usuario aquí y tu usuario pues quiere que gastes más megas. No pasa nada. O tu usuario quiere llamar a este número en particular que es de sobrecoste para hablar de fraudes, ¿no? Entrando en estas cuestiones. Tanto que estuviéramos alguien malicioso entre medias que tuviera acceso a uno de estos puertos SS7, ¿vale? Podría interceptar y podría modificar cualquier comunicación o redirigir o hacer la llamada que sea A3 para la que podamos escuchar y muchas otras problemáticas. ¿Vale? Tal cual. No tiene mucho más misterio. Bien. Esto es un poquito para que entendáis la problemática en cuanto a este tipo de comunicaciones y por qué nos va a pasar esto con las redes sociales y cómo nos afecta a la hora de basar nuestra autentificación en las redes de telefonía móvil. ¿Cómo vais? ¿Ya está? ¿Vale? ¿Me lo traes? Vale. Si me dais un secundito voy a comprobarlo. ¿Vale? 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 ¿Después voy a recetear el teléfono delante tuyo porque has puesto tu cuenta de Gmail? Muy mal. Tenías que haber hecho una nueva. Claro, porque si no me das acceso a toda tu vida. No pasa nada. Luego lo necesitamos el teléfono completo. Como has visto está comprado nuevo y no pasa nada. Vale. Y este Telegram es este número de aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu colega? ¿Cómo lo tienes en la...? ¿Le puedes escribir algo por Telegram? ¿Sí? ¿Sí? A ver. Muy bien. Raúl nos dice JSJFJJDF. Vale. Con Nola me hubiera valido. Vale. Nola está tan bien. No he dicho nada. Vale. Pues aquí tenemos las comunicaciones de Telegram y básicamente lo que vamos a intentar ahora es que este Telegram salga en mi teléfono sin más. ¿No? Todos los Telegram de este número que salgan directo en el mío. Y después vamos a intentarlo con alguno de vosotros también para ver si va bien. No robar vuestro Telegram sino que este Telegram salga reflejado en vuestro teléfono. ¿Vale? No voy a desplegar para como disclaimer no voy a desplegar absolutamente nada y no he desplegado nada de antenas. Ni voy a atacar ningún tipo de antena de telefonía móvil sino voy a atacar un fallo típico referente a este teléfono que está mi nombre literalmente este número. ¿Vale? Con lo cual todo lo que hagamos aquí es perfectamente legal. Luego podéis preguntarte lo que queráis. ¿Lo es? ¿Eh? ¿Lo puedes instalar para que veas los Telegram de aquí en tu teléfono directamente? Claro. Vale. Si me dejáis un segundito de nada voy a porque los dioses de la demo requieren un sacrificio y tengo que hacer una cosita. Vale. Mientras igualmente necesito dos voluntarios por lo menos. ¿Vale? Dos voluntarios. Lo que hay que hacer es desinstalar Telegram del teléfono móvil y volver a instalarlo limpio sin autentificar ningún número de teléfono. ¿Sí? ¿Tengo uno por ahí? Vale. Pues mientras lo vais instalando yo voy preparando mi parte. ¿Vale? Más que nada porque tengo que hacer lo mismo y lo que voy a hacer es desinstalar Telegram. Ah, vale. Perdón. A ver, así. Vale. Número de teléfono sería el seis, cinco, ocho, nueve, nueve, Vale, Chachi, se va amar victimasiteci ¿Cómo te llamabas, perdona, para escribirte con el número nuevo? Raúl Lasalle Hola, soy la víctima ¿Está llegado? Chachi Vale, dame un segundito Gracias A ver Me está costando Vale, te lo devuelvo Vale, ahora sí tiene lo que tenía que tener Vale, ahora lo que quiero es El compañero tuyo ¿Me quieres acompañar aquí un rato? Vale Ya así yo voy contando las cosas Lo que voy a hacer es reinstalar Telegram aquí Vale Telegram Bueno, si no se habías dado cuenta Estas charlas de estreno no es muy preparada Pero os prometo que os va a gustar igual Vale Entonces Yo ahora Lo que quiero es Vale Lo que vamos a hacer es Empezamos a chatear Pones el número este de aquí Porfis Bueno, dime cuál es Ya acabo antes 6, 5, 8 6, 5, 8 9, 9 9, 9 7 1 7 1 1 9, 8 9, 8 Y eso es el número que te acabo de escribir ahora No, tu colega y tal Y estas cosas Pues vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pone aquí? Si el chat que me acabas de enviar Si ¿Si? Si es lo que estábamos hablando ¿Si? Si ¿Eh? Si, bueno Te podía haber dejado sin datos Para que no te enteres ¿A que si? Vale Entonces Ahora mismo Ha funcionado bien la demo Ahora lo vamos a repetir Porque esta era la prueba Si el me escribe a mi Le escribe a el Lo recibimos los dos Básicamente ¿Vale? No sin desplegar equipo Lo vamos a repetir Y lo vamos a repetir con ¿Me devuelves el teléfono porfis? Vale Entonces Esto Es el número 6, 5, 8 9, 9, 7 1, 9, 8 ¿Vale? ¿Quién quiere autentificar este telegrama en su teléfono? Vale Dame un segundito ¿Cómo es tu número de teléfono? Sí ¿Si? ¿Si? 6, 4 Vale Pues mira ¿Tienes el telegrama? Vale Marca este número Has permitido las llamadas Has permitido todo ¿No? Vale Marca este número para autentificar 6, 5, 8 9, 9, 7 1, 9, 8 Sí ¿Se está autentificando? Dale al botón Que a lo mejor no quiere enviarlo Que te haga el otro ¿A que sí? Ala Hay otro telegram por ahí ¿Quién más lo quiere probar? ¿Paul? ¿Comentarios? ¿No? No ¿Ya? ¿Sigo? ¿Os cuento? ¿Más cosas? Vale Lo que hemos hecho es Básicamente Pensar que este teléfono Está roaming Vale Como habéis visto Lo he comprado nuevo y tal Aparte que me hacía falta Para el demo de hoy Y la tarjeta está comprada nueva Lo que he hecho es como si estuviera en roaming Y lo que he hecho es decirle que este teléfono realmente es ese. La explicación fácil. Ahora os acabo de contar todo esto, os vais a dar cuenta solos de por qué pasa esto. Esto pasa también con cualquier otra cosa. Lo hacemos con Telegram por la simple razón de que cuando lo hagamos con Telegram, tenemos el historial de conversaciones de la gente. Cuando lo hacemos con otras redes, no tanto. Depende de casos. Bueno, básicamente podemos atacar Telegram de esta manera de autentificarlo. Si disponemos físicamente del SIM de un sospechoso. En el caso de los forenses, que nos gusta, pues habitualmente tenemos que entrar a las redes sociales y es obligatorio que tengamos su tarjeta SIM. Y si no la tenemos, pues ya tenemos una serie de problemas. Tenemos que hacer algunas virguerías que otras. Y no siempre funcionan. Pero si tenemos la SIM pero está bloqueada, habitualmente haciendo fuerza brutal al código PUC, podemos entrar, recuperamos el historial de mensajes, etc. Si realizamos algún ataque de ingeniería social al servicio de atención telefónica de la operadora, también podemos engañar para que nos permita hacer alguna que otra de estas trastadas, consiguiendo, pues a lo mejor un desvío, o leer algún mensaje, o alguna cuestión divertida. Hay un montón de ejemplos por YouTube de cómo hacer ingeniería social. Tener acceso a alguien con un puerto SS7. Como os he dicho, es complicado. Si tienes internet o tanto, porque en India por 500 pavos te lo alquilan un día entero para que podes a quien tú quieras. ¿Vale? Lo podéis buscar por ahí. Es información pública, no nada del otro mundo. Stingray, que es una de las maquinidades que hemos visto antes. Que puedes interceptar llamadas, puedes interceptar SMSs. Y a mayores, pues podrías hacer alguna cuestión interesante como enviar mensajes de servicio directamente contra el operador, activar desvíos y activar alguna otra cosa. ¿Vale? EvilBTS, que es montar tu prueba de antena de telefonía móvil en 2G y en 3G, para que puedas engañar al usuario, para que todas las llamadas pasen directamente por tu antena y otras cuestiones. EvilNodb, que es para 4G, que no es verdad, ya está documentado. Ahora, pues no ha documentado, pero ya está documentado. Yo el Cerna se encargó de documentarlo el otro día y me pasó la documentación. ¿Vale? ¿Qué más podríamos hacer para robar una sesión de red de telefonía o de Telegram o de WhatsApp o similar? Digo sesión, en Telegram mensajes y en otras redes sociales otras cuestiones. Pues mira, podríamos tirar de Camel, que podría ser la parte de roaming. Podríamos tirar de HLR, robando directamente los suscriptores entre redes, consiguiendo accesos a puertos SS7 y demás. Aparte, abusando de los servicios adicionales. Sabes que podéis marcar códigos cortos entre el teléfono móvil, que directamente mandáis una orden a la operadora. Como por ejemplo, desvíos. Con un pequeño codiguito, activáis un desvío. Eso también lo podríamos hacer en nombre de un tercero, directamente atacando directamente al área de telefonía móvil. Y bueno, podríamos hacer otros ataques relacionados muy mucho con la duplicación de lo que es la tarjeta SIM y configuración de tarjeta activa o pasiva. También mediante estos códigos USSD, que la verdad que son una maravilla. Y hasta ahí. Preguntad primero. A ver, preguntad. Paul, va. A ver. No sé si habéis visto casos, si os acordáis, antiguamente pasaba mucho más, porque había aún más debilidades en la área de telefonía móvil, donde nos llegaban facturas de miles de euros. Se basa en lo mismo. De miles de euros. Se basa en lo mismo. A lo mejor una vulnerabilidad que tenía la operadora, y desde la otra parte del mundo, pues activaba todas estas cuestiones, o hacían llamadas en nuestro nombre. Usar nuestros datos. Pues habitualmente no hay muchas razones en el mundo para hacer eso. Usar nuestros datos como consumir datos. Pero aprovechar los datos, que además, sí, mediante ley en la Unión Europea, se deben de guardar datos de muchísimo tiempo de toda la gente que estamos conectando a la tarjeta de telefonía móvil. Que luego se utilicen para cosas o no, pues depende. Nos tenemos que leer la política de privacidad de cada sitio. Cuando vamos a aceptar, siempre lo leemos. Y ahí habitualmente nos lo cuentan. No siempre, pero mayormente nos lo cuentan. Pues mira, Telegram tiene... Telegram, al igual que Signal... Bueno, Signal no estoy seguro si lo tiene o no. Telegram, al igual que WhatsApp, tienen un segundo factor de autentificación. Ese segundo factor de autentificación es un pin o una contraseña que podemos configurar que cada vez que alguien se conecta desde cero o vuelva a autentificar esa sesión en otro terminal, que pida esa contraseña adicional. No es la cosa más segura del mundo. Se puede romper también. Lleva tiempo, pero es una medida más. Sí, en realidad. Me queda claro que las medidas de protección son... Esa prioridad, Romín, y a la C2PA, más o menos, ¿no? Pero, sobre todo, algo que tiene una habilidad en la edad, ha sido discurso del asunto a acelerar, pero de hoy, pero de hoy no. ¿Cómo se puede proteger en tiempos de actividades que se han cumplido si se le hagan a hablar de un plural y historial, y es para tener alguna medida de protección a eliminar al resto de redes de mensajería? ¿Y cómo ves tú que la propia... todo el ecosistema de aplicación de mensajería de la tasa de comunicación en red celular podría protegerse para proteger al que acaban los datos personales de SQI? A tu pregunta de seis partes te voy a contestar con tres respuestas. Primero y principal, desactivar roaming no te garantiza nada, porque este fallo en particular, si tienes roaming activado, pues podrías atacar prácticamente a cualquiera del mundo que tenga roaming activado, menos Corea la buena, que no me acuerdo cuál es la mala, que han implementado, que han trabajado sobre 5G prácticamente y esto no lo puedes aplicar en el resto del mundo, si tú sabes el número de teléfono de alguien en particular, podrías conseguir acceso a cualquier cosa que utiliza la autentificación basada en la red de telefonía móvil. Por ejemplo, siempre uso el ejemplo de Merkel, que es a quien se le ha fugado hace poco los datos también por Twitter y tal, pues podríamos sacar con su número de teléfono, si tuviera Telegram, podríamos hacernos con nuestro Telegram basado en estas vulnerabilidades. Busón de voz, si yo te tengo ocupado en una llamada y está en la autentificación, te llega un busón de voz, ese codiguito que te manda WhatsApp, te dice 3, 5, tal, tal, tengo un busón de voz y lo tengo ocupado en otra llamada, te ataco el busón de voz y lo saco de tu busón de voz. Con eso, a tu pregunta, que si esto es un cero de Telegram, no lo es. Es un problema que tienen todos los programas o todas las aplicaciones que utilizan primer factor de autentificación y segundo, en muchas ocasiones, basado en la red de telefonía móvil, porque de por sí no es seguro y no es una cosa que se le debe reportar a Telegram. Telegram lo sabe, lo sabe todo el mundo, entre todo el mundo. Todo el mundo da por supuesto que la red de telefonía móvil no es la más apta para el primer factor de autentificación. Pero llegamos a lo mismo, el usuario es el que manda. Si al usuario le pones cinco pasos adicionales para mejorar su seguridad, no vas a tener usuarios. ¿Sí? ¿Contento? Elimina SSC, ya no existe. El protocolo de signaling que permite todos estos problemas, ya no existe. Y después, el hecho de que los mensajes ya no viajan en plano, viajan con una... viajan con con un cifrado específico, bastante más potente que el A1 y A3 que había hasta ahora. Más cosas. ¿No? ¿No? Activar el segundo factor de autentificación en Telegram es fundamental. Igual que en WhatsApp y cualquier otro. En WhatsApp, por ejemplo, si Allen hace lo mismo que hemos hecho con Telegram, no vería nuestros WhatsApps porque no se almacenan en la nube como pasa con Telegram. Pero sí podría ver nuestros contactos, en qué grupos estamos y con qué gente nos relacionamos. Y eso en muchas ocasiones es información suficiente. pasa lo mismo con Signal, que dicen que es el más seguro, tiene el mismo feo de autentificación y tiene los mismos problemas que WhatsApp. Menos que Telegram que almacena sus mensajes en la nube. ¿Ya? ¿No quieres preguntar nada más? Pues ya está. ¿No vamos a descansar todos? Venga, muchas gracias. Gracias.